Jesús, serio Bueno, quiero dedicar esta canción que vamos a tocar ahora, se llama San Francisco Es nuestro primer single de nuestro último disco, nuevo disco Y se lo quiero dedicar cariñosamente, amorosamente, especialmente a Naya Muchísimas gracias, te queremos un montón, eres la mejor, te traigo una camiseta Te quiero mucho, muchas gracias por todo, muchísimas gracias, Naya No te los quieres mucho, Naya ¿Quieres palabras? ¿Quieres palabras? ¿Quieres? ¿Aloca la brinda? ¡Gracias, chica! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!